Tanto pasar y pasar, tanto pasar por aquí Los guaraches se me acaban de buscar Yo a mi María, 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 mariquita mía María, María, mariquita mía Ya se cayó el arbolito, donde yo me divertía Donde pasaban las tardes platicando con mi María María, María, mariquita mía María, María, mariquita mía Dicen que me han de quitar las veredas por donde ando Las veredas quitarán, pero la querencia cuando María, María, mariquita mía María, María, mariquita mía Y ya no me hagas sufrir, mariquita chula Música Bonita es una pasión, cuando nos trae a la greña Se me rajó el corazón al recordar a mi dueña María, María, mariquita mía María, María, mariquita mía Yo no soy sauce y llorón Pero a veces ya no aguanto Nomás pujo y me atraganto al recordar a María María, 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 mariquita mía María, María, mariquita mía Sin que me han de matar Con una daga muy fría Las heridas que me matan me las causa Mi María, 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 mariquita mía María, María, mariquita mía Y ya no me hagas sufrir, mariquita mía Y ya no me hagas sufrir, mariquita mía